¿Qué es lo que mi gente? Bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Música RD Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes En esta ocasión te vamos a hablar de Mozart Lapara Quien ya por fin se metió al estudio, puso la siguiente foto y le puso fluyendo Lo que todos se imaginan es que el artista se metió al estudio a hacerle una tiradera a Lápiz Consciente Ustedes saben que en su más reciente disco, Lápiz Consciente es rico o feo No le tira directamente a Mozart Lapara pero lo usa de referencia No se puede hacer que por esto Mozart se haya sentido ofendido Y por eso entró al estudio a hacerle una tiradera a Lápiz Consciente Que creo es lo que mejor le conviene ahora mismo Mozart viene de pegar un tema con Roche y RD Tuvo muy buena aceptación este tema pero no es un tema en solitario Donde la mayor parte de este éxito se le atribuye a Roche y RD Hay temas que sucede eso En el mismo juidero de Bulleen y Chimbala Hay gente que ni mencionan a Chimbala Le atribuyen el tema únicamente a Bulleen47 A pesar de que fue un trabajo en conjunto Y Mozart Lapara por el tiempo que tiene Que no pega una canción en solitario Es lo que mejor le conviene para su carrera actualmente Ya que Lápiz Consciente en el relanzamiento de su carrera Lo ha usado como referencia prácticamente para esto mismo Ver si Mozart se motiva y prenderle el movimiento nuevamente Como el Dicien con su última tiradera Que ha quedado en la historia como una de las mejores tiraderas De la historia del género urbano dominicano Luego de esa tiradera varios colegas se tiraron Y nadie le hizo caso de tan contundente Que fue esta tiradera de Lápiz Consciente y Mozart Lapara Los demás colegas que se tiraron pasaron desapercibidos Entonces Mozart Lapara Luego que Lapiz hace la tiradera Subió este video que le voy a dejar por acá Donde ponen ponga usted mismo la descripción Esto es como diciendo Que sigue peleando solo Lápiz Consciente Que él se está tirando solo Pero Mozart debe dejarse de eso Y entrar al estudio como hizo ahora Y hacerle una tiradera a Lápiz Consciente Que es lo más conveniente para su carrera actualmente Colocar esto, prenderle el movimiento nuevamente Y empezar a lanzar temas promocionales Que tiene muchos Mozart Que no sale al ruedo musical Con un tema en solitario Y que haya tenido el boom de la calle Las pegadas en las emisoras y todo esto Mozart actualmente está nominado en Premio Juventud Le auguramos éxito Voten por Lapara Y no olviden suscribirse a este canal Recuerden que nosotros somos Datos Música RD Y no olviden suscribirse a este canal